¿Y qué auto es? Otra madre, parece que tengo una garganta ahí ¿Ah? ¿Ah? Sí, parece que estoy, pero... ¿Un auto de radio control? ¿Ah? ¿Un auto de radio control? Nooo, un auto de radio grande ¿Y qué auto es? Yo no voy a moverlo, hombre Ah, si salí el silencio, pero no sé qué mover sería No sé Ah, cambió el video ahora Cambió ¿Y llegó o no? ¿Ya? No, lo vamos a tomar en esta Espíritu está bien No, el DC Ya el Ariel se va a embarcar al arasiho con uno, mami ¡Hola! ¿Así está bien oye, es super estable el wey, no se que se puede llamar es una paitada la riesgo todo va de la mano oye, es super estable el wey, es super estable el wey es super estable el wey es super estable el wey es super estable a la gente que se hace despegando despegando ¿Cuánto de los vientos se coloca aquí? ¿Cuánto viento se cruzado? ¿Cuánto viento cruzado? Claro, el viento cola ahí se coloca aquí Oigan Jemi, ¿y qué vacancia tiene el auto del Peyu? ¡Esta es ya no!